Hoy más que nunca estimamos de manera muy prudente que sí hemos tenido la aceptación del caso desde la perspectiva de la Fundación como social, desde la perspectiva de la Fundación como ambiental. Pero sobre todo, que nosotros incluso lo vemos como una fiesta para nuestra organización, el hecho de que tengamos la suficiente cobertura con las personas a las que convocamos a un evento de trascendencia como es el cuidado ambiental, la protección de los recursos naturales y por qué no la motivación para seguir cultivando los valores que en muchos casos se nos están yendo de las manos. Entonces sí, efectivamente nosotros en esta trayectoria de tres anteriores impuestos hemos ido coleccionando diferentes estrategias que son las mismas que usa el GAT provincial, el GAT local, el GAT parroquial. Nosotros hemos tomado esa postura porque somos una organización que no tenemos fines de lucro, tampoco tenemos los recursos suficientes, pero nos basta el corazón, nos basta la voluntad y nos basta un equipo extraordinario que tenemos como socio en esta organización. Hoy día tenemos a un experto en forestación, hoy día tenemos un experto en caña guadúa, hoy tenemos un experto en identificar una parcela demostrativa que es para hacer cálculos de cómo reacciona un vegetal más comparando con una parcela comercial para ver cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas de cada una. Y finalmente nosotros tenemos que pensar en la flora y en la fauna que ha sido nuestro secreto, pero por qué no decirlo en nuestras cartas de presentación en cada uno de estos eventos. De hecho hoy nos hace trascendente, insisto en ese término, ¿por qué? Porque hemos logrado insertar ese capítulo, esa estructura académica, el esquema de una fórmula que los estudiantes usan para reflejar sus conocimientos, para ingeniar cosas. Hoy día lo han venido a poner en práctica acá cuando han demostrado que sí se puede emprender, que sí se puede estudiar y que sí se puede salir de la aula. Entonces los estudiantes, junto con sus profesores, han apostado por nuestra fundación porque creen que juntos podemos hacer cosas de manera muy valiosa.